Muy buenas tardes, un placer. Me llamo Alejandro Casuda Sakai, soy director general de Yacul de Puebla, presidente de Cabo de Consulting y autor de la metodología Kiyotsuka Preocuparse Puebla. Nosotros decidimos crear esta metodología hace como 7 años aquí en Yacul de Puebla porque a pesar de tener los premios nacionales de calidad, premio y medio de la calidad, tener todos los controles con un ERP, nos percatamos últimamente que para crecer como empresa necesitamos que la gente empiece a ser proactiva dando ideas de mejora. Nos bajamos un concepto muy básico que es para que se den ideas de mejora continuo, tú tienes que preocuparte por, especialmente por tu cliente interno y externo. Si no te preocupas por los demás, tus clientes, es imposible que puedas dar ideas de mejora. Kiyotsuka es una palabra japonesa que significa que utilices tu energía preocupándote por los demás. Desarrollamos esta metodología que le pusimos como nombre Kiyotsuka o Preocuparse Por, de mi autoría, en la cual se basa en un concepto humano muy básico que para que un empleado, una persona pueda dar ideas de mejora, lo primero que tiene que hacer es preocuparse por los demás. Y esto lo estructuramos de una manera metodológica para que la gente continuamente le diga ideas de mejora. Se basa en tres partes. La primera parte es K1, que son las funciones básicas. ¿Para qué te contrataron? ¿Para qué te pago a la empresa? ¿Qué te hacen tus manuales? ¿Tus setores de trabajo? ¿Cómo te evalúan? No es el K2. El K3 es quién es tu cliente interno y externo y por qué y para qué haces tu trabajo. Mucha gente sabe quién es el cliente externo de la empresa, pero desconoce mucho de quién es el cliente interno. El cliente interno es una persona dentro de la empresa en que tú le provees un servicio para realizar tu trabajo. Entonces, si tú le clarificas y le explicas a tu empleado su K1 y cuál es el impacto-beneficio, el K3, ahora sí el empleado puede dar ideas de mejora, que es la parte de la proactividad que le damos en el K2, da ideas de mejora que impacten de manera directa a su cliente interno y externo. Todo el mundo dentro de la organización, todos los empleados la pueden aplicar. No solamente eso, el empleado cuando aplica da estas ideas de mejora y las ve implementadas, cambia el clima laboral. Se siente muy a gusto dentro de la empresa porque ya no es un número más, sino se le reconoce como un ser humano con muchas capacidades a través de las ideas de mejora. Es un concepto muy básico, muy sencillo, muy fácil de aplicar. Nos ha funcionado también que lo hemos implementado en muchísimas empresas, tanto nacionales como internacionales, tanto japonesas como en otros países. Inclusive estamos en la industria aeronáutica y funciona. ¿Por qué? Porque es un concepto en el cual todos los empleados tienen la capacidad de preocuparse por los demás. Hemos llegado a un nivel de desarrollo de esta metodología, en la cual esta metodología ya es certificable ante Conocer. Conocer es la entidad del gobierno federal que promueve las competencias laborales. Tenemos la competencia S0677, que es gestión de mejora que buscaba en organizaciones, las cuales el empleado, ya que ha experimentado y vivido esta metodología, puede ir a un centro evaluador, tomar un examen y simplificarse y tener esto como valor curricular. Es un orgullo para nosotros que algo que desarrollamos dentro del grupo Yacul, que ha revolucionado la manera en cómo hemos administrado la empresa, sea accesible para todas las empresas y todos los estudiantes. Yo como empresario tenía la gran problemática que invertíamos en cursos y yo no veía el retorno de la inversión de los cursos. Inventimos muchísimo en cursos como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación detectiva. Los empleados se sentían muy contentos por los recursos que habían tomado, pero yo no veía realmente un trabajo. Es por eso que decidimos crear un curso de kioskka para ocuparse por 16 horas, las cuales los estudiantes al final del curso tienen que dar por lo menos 5 ideas de mejora basadas en mi metodología. Estas ideas se les da seguimiento por dos, tres meses. Se cierran las ideas de mejora midiendo el impacto de las ideas de mejora. Entonces yo siento que es el único curso que conozco en el cual yo puedo evidenciar el retorno de la inversión de este curso a través de ideas de mejora que dan los mismos empleados aplicados al trabajo, a los procesos que llevan a cabo en sus empresas. Entonces los invito a que si quieren más información, se comuniquen con nosotros, vean nuestra página de internet, para que realmente podamos empezar desde abajo, cambiar la cultura de nuestras organizaciones.